Las mejores rolas de la C.O.K.A. El más que sabe de Ch.O.K.A. DJ Les Wim, el inmortal. Las cinco más verduras de la semana. Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente soy de que no soy exceso. Por eso la paso contento en la peda, y de vez en cuando le llaman los quieras. DJ Les Wim, el inmortal. Si te quedo en la C.O.K.A. Si te quedo en la C.O.K.A. ¡Súbalo el show! Con las canciones de avance vamos a entrarle a todo y que nadie se me guíte, que no escuche a sus brindos ver caras felices. DJ Les Wim, el inmortal. Mira cómo va la vida cuando lo perdí. Mira cómo va la vida cuando lo perdí. Mira cómo va la vida cuando lo perdí. En la disco, ve a qué. DJ Les Wim, el inmortal. ¿Por qué te marcaste? ¿Por qué me olvidaste? Que tú me querías unas falsedades. Ayer te tenía, ayer eras mía. Un solo me perdó. ¿Estás escuchando el show número uno? En el IAF. Súbelo. El show.